Bueno amigos, pues la nieve nos da una tregua y fijaros qué espectacular está. Polvo, polvo, polvo. Ya veis que el espesor también se cubre al Gordor. Pues aquí tenemos la huella que hemos trazado esta mañana al Gordor y yo. Así que nos resulta mucho más fácil. Pobre Gordor no puede avanzar. Pero pasaré yo delante abriendo huella. Tenemos que calzarnos los esquís. Gordor, no me entierres. Pasa, pasa, cuidado. Cuesta bastante. Pero bueno, vamos abriendo aquí un túnel. Y así ya tenemos la faena hecha para esta tarde. Impresionante, amigos. Impresionante. El Gordor está midiendo el espesor con el hocico. Está muy hondo, Gordor. Podréis comprobar sin palabras. Uy, pobre Gordor. Caerá el agua. Miren, Gordor, miren para acá sí. Uy, pobre Gordor. Madre mía, madre mía, ya lo habéis visto. Vamos. Bueno, amigos, pues así de bonito está el panorama aquí en Candanchú. Música Para que seáis conscientes los espesores de nieve cubren al Gordor. Con el nieve por encima de las rodillas me he llegado hasta la ingles. Pero nada, avanzaremos. Y abriendo camino. Al Gordor le cuesta mucho. Así que tengo que ser yo el que se lo abra para regresar. Ya tenemos hecho el camino y no nos costará tanto. Camino de Santiago. Amigos, pues. Esto cansa muchísimo. Esto es muy difícil de avanzar así. Nos llevamos raquetas con los esquís. Y se hace bastante duro. La comida nos la hemos ganado bien. ¿A que sí, Gordor? ¿Nos la hemos ganado bien o no? Bueno, amigos, pues esto es agotador, la verdad. Los que sabéis cómo funciona esto, ir andando con nieve hasta la cintura es insostenible. Así que bueno, ya hemos dado un paseo. Habrá que sacar los esquís. Si no se quede con este perrito, pues con los esquís se porta muy mal. ¿Qué faremen tú, Gordor? Nada, pues retrocedemos. Ahora lo bueno es que tenemos ya la huella hecha y vamos a saltar un poquito más fácil. Pero vamos, es difícil de avanzar así con tantísima nieve. Bueno, ahora el Gordor, con la huella ya hecha, no le importa ir delante. Espectacular, amigos. Espectacular. Fijaros por dónde le llega la nieve al Gordor. Esto de aquí es un coche. Aunque no lo parezca. Y aquí ya es otro. Máquinas quita nieve. Bueno, ese personal hace un trabajo exquisito. Son las carreteras que dan gusto a ella. Increíble estampa. Increíble. Máquinas quita. Meta Tor Thrones y nos va. Meta Tor Thrones de Coba.. Coba tonight.